Free style, fútbol estilo libre. El inicio del freestyle se produce en el circo a principios del siglo XX. Artista como el malabarista italiano Enrico Rostelli ya dominaba trucos y lo mezclaba con equilibrio y malabares. Grandes futbolistas en la época de los 80 tomaron el relevo. La gente podía ver a Maradona o a Hugo Sánchez haciendo trucos en el campo o en los entrenamientos con un gran control del balón. En los años 2002 y 2003, el freestyle empezó a crecer. Diferentes campañas publicitarias de Nike mostraban habilidades con el balón, motivando a muchas personas a empezar a practicar trucos. ¿Qué fue lo que te motivó a hacer el fútbol estilo libre? Comencé en el fútbol y en 2010 me di cuenta de una competencia y entonces decidí practicar y fui a competir. Y desde ese entonces he ido practicando, transcurriendo los años he aprendido muchas cosas, conociendo gente nueva, amigos, freestyler. En las competencias cuando fui a Guatemala, conocí a muchísimas personas muy buenas y de muy gran nivel. ¿Cómo te enteraste del fútbol estilo libre en Nicaragua? En 2010 tuve la oportunidad de participar en una competencia, luego en un torneo online internacionalmente y recientemente el año pasado visité Guatemala en una competencia centroamericana y siempre planeo poder participar en las competencias que se hacen aquí nacionalmente. En Nicaragua, el freestyle se dio en las competencias de calle para saber quién es el mejor dominando y haciendo piruetas con el balón. ¿Cuánto tiempo llevan como equipo? Llevamos como grupo desde 2016, desde ese entonces practicamos, nos reunimos, vamos a la clase de un freestyler, interactuamos con él, entrenamos con él o a veces entrenamos de par en par. Pero siempre nos mantenemos unidos. Nicar freestyle es un equipo conformado por nueve amigos desde el 2016, quienes demuestran sus habilidades con el balón en diferentes escenarios públicos. Los principales son los parques y canchas para poder ser apreciados por las personas que frecuentan estos lugares. ¿Dónde se reúnen para poder practicar? En general acá en el departamento de Managua, en los parques, a los fines de semana ocupamos entre dos a cinco horas en el parque Alfonso y cuando podemos todos nos reunimos en una casa de cualquiera de nosotros para así aprovechar más tiempo y siempre apoyarnos mutuamente en combos que se nos hacen difíciles. ¿Existe alguna competencia donde ustedes actualmente estén participando? En las competencias, pues acá en Nicaragua, como este deporte no es muy nuevo, sino que es muy menos visto y muy menos seguido por la población nicaragüense. Actualmente, actualmente las competencias se hacen cada dos o cada año. La última competencia en la que yo participé fue en el 2016 para en julio, más anterior a ello hubo el campeonato nacional. Y este año, pues todavía aún no se nos ha dado una reunión entre nosotros mismos o entre las personas que a veces patrocinan los eventos. Así que actualmente no hay una competencia. ¿Cómo fue que se conocieron? Yo cuando estaba cursando mi segundo año en la universidad, conocí a Hassel Reyes y siempre veía a él en la cancha. Entonces yo un día le pregunté, oye, qué chévere lo que practicá. Me enseñé a hacer una vuelta al mundo. Entonces él me decía, sí, está bien. Recuerdo que no tenía ningún balón y él me dice, puedes venir acá a mi casa. Él es de Carazo, de Ginotep. Entonces comencé a practicar con él y yo cuando iba de vacaciones a Chontales, cuando estaba de vacaciones en Chontales, yo le enviaba mis pequeños progresos a él. Y practiqué cuatro meses seguidos. Después por falta de tiempo con las clases, la universidad lo dejé de practicar. Y yo le seguí enviando videos a él y entonces él enviaba parte de mis videos, o sea, los enviaba a los demás. Fue donde conocí a Paul y entonces él me decía que llegase los fines de semana a su casa y nos reuníamos todos. De esa manera cada uno se fue conociendo. Somos pocos los que practicamos. Igual ahí hacerlo conocí por medio de reuniones. Y hay freestylers nuevos, muchachos nuevos que están llegando al grupo que de igual manera nos reunimos. Cada quien va conociendo, nos ven practicar en las canchas y nos dicen, oh, nosotros queremos practicar eso. Y entonces de esa manera nosotros le vamos inculcando lo que es este deporte y ayudarnos en lo que podemos. El fútbol y el fútbol freestyle no es lo mismo. La diferencia radica en que el fútbol estilo libre es el arte de hacer malabares con el balón, usando cualquier parte del cuerpo. El ritmo, la creatividad y el dominio del balón son los requisitos para lucirse en cada demostración. ¿Por qué freestyle y no fútbol como tal? Yo preferí más el freestyle porque en mi barrio donde yo crecí muchas veces no se podía jugar fútbol por la ausencia de muchos compañeros. Yo necesitaba distraerme con el balón solamente yo. Y la verdad no he encontrado otra manera que hacerlo así y empezar a practicar trufos, perfeccionarlo. Y eso a la misma vez me iba dando más motivación. En el freestyle no se necesitan goles para ganar sino trucos. El balón de fútbol recorre por sus cuerpos. Por instantes, parece caer y rebotar en el suelo, pero la agilidad con que mueven sus piernas envían nuevamente el balón al pecho. Y en dos movimientos del torso, la pelota ya se sostiene en su cabeza. Parece un show de malabares y contorsión con el balón, pero se trata de un estilo de deporte. El freestyle se divide en alguna categoría. ¿Cuáles son? ¿A cuál dedicas más tiempo? ¿Y por qué? El freestyle se divide principalmente en tres estilos. Estilos de uppers, que son trucos con la cabeza, con la parte superior del cuerpo. Están los lowers, que son trucos de pie, son únicamente vueltas al mundo y todas las variaciones posibles que pueden existir. Está la categoría seats, que son únicamente trucos sentados. La categoría que más me gusta, que más me siento cómodo, son los uppers. Pienso que es por lo que le invertí un poco más de tiempo cuando estaba en mi formación como freestyle. Y me siento más cómodo al realizarlo. Me siento que es mi fuerte ahorita. Contanos alguna experiencia que hayas tenido en la práctica de este deporte. Mi momento, por decirlo así, cumbre con esto del freestyle, no es solamente uno. Son muchos. El hecho de saber de que a un compañero, cualquiera de los del grupo, cualquiera de los que pertenecemos a este deporte, le sale un truco y yo saber de que le costó prácticamente mucho tiempo en lograrlo. Eso, presenciar ese momento o verlo en video, eso es una de las cosas más valiosas que tengo. Porque sé lo que cuesta, sé lo dificultoso que es a veces llegar a sacar un truco y eso para mí es lo más importante. Gracias por ver el video.